Salud para todos, esta sección de Mañaneando que hoy tiene un tema muy importante que ha estado cada día aumentando en consumidores, aumentando también en resultados lógicamente, pues dan resultados y que la gente se siente bien, sigue comprando. Hoy estoy con Jamer Janet Porras Díaz, una invitada especial. Ella es empresaria, tiene una unidad de emprendimiento muy interesante en el centro de San Gil y vende medicina natural, medicina alternativa. Bueno, vamos a ver cómo le ha ido, bienvenida. ¿Cómo está Jairito? Muchísimas gracias, muy bien, gracias a Dios, muy, muy bien aquí en la tienda naturista. Bueno, el tema de la tienda naturista y que nos han preguntado los televidentes, bueno, ¿qué tan cierto tiene la medicina naturista? ¿Qué efectos tiene y por qué la gente está aumentando su consumo en la actualidad? Bueno, Jairito, efectivamente yo he visto los resultados en esta medicina naturista. Personalmente, una vez tuve un problema grande de rodillas y bueno, tomándome ciertos medicamentos naturistas, como el colágeno en mi caso esa vez, la recuperación fue total. Recomiendo los productos y me han parecido pues excelentes, de verdad, y los recomiendo bastante. Bueno, hoy los vende. Tenemos una tienda en donde hay para todo, bueno, hay medicina para el hígado, medicina para la digestión, medicina para el dolor de cabeza, medicina para el dolor de la artritis, por ejemplo, el dolor de coyuntura. Vamos a empezar por la cabeza. ¿Qué se puede conseguir en una tienda naturista para la cabeza, para las vitaminas, para que no nos duela la cabeza? Claro que sí, tenemos varias medicamentos, por decirlo de alguna manera, medicamentos naturales. Está la vitacerebrina, por ejemplo, que ha dado excelentes resultados. Tengo testimonios también de ello y de verdad que los recomiendo muchísimo. Bueno, eso es para la vitamina de la cabeza, pero ¿tiene algo para el dolor de cabeza? Bueno, para el dolor de cabeza a mí me encanta y que ha dado resultados en mí porque también sufro o sufría, bueno, si en algunos momentos he tenido dolores de cabeza, me tomo el estar bien. El estar bien es de Omniplus, excelente. No quiero hacerle, digamos, propaganda a cierta marca, pero pues lo que ha dado resultado en mí porque pues yo leo bastante, estudio, trabajo y me acuesto tarde y a veces se levanta uno cansado, estresado, el estar bien me ha parecido para la cabeza algo sensacional. Bueno, vámonos aquí ya al corazón, esta parte del corazón, los pulmones, ¿qué podemos ver para el corazón o qué podemos encontrar acá? Bueno, algo para los pulmones y la parte del pecho, vendí muchísimo y aún lo vendo, son el jarabe pulmonar, por ejemplo, los tres aceites que se ha vendido para... ¿Qué aceites son? ¿Tiene animal? Ah, mire, es el tres aceites, el jarabe pulmonar, los tres aceites, lo he vendido para los pueblos bastante, para las personas que tuvieron el COVID, que no podían respirar. Les facilitaba un poco la vida. Exactamente. Bueno, corazón, para prevenir, por ejemplo, el corazón tiene que ver con el colesterol, tiene que ver también con los triglicéridos altos. ¿De eso hay alguna medicina naturista que de pronto niveles es esa situación? Claro que sí. ¿Qué nos podrías recomendar? Bueno, por ejemplo, para el corazón, para la parte de los triglicéridos, el colesterol, tenemos el omega-3. ¿Cuál es? Vamos a ver. Excelente. Vamos a ver cómo es el omega-3 porque... El omega-3 es muy, muy bueno. De verdad que lo recomiendo muchísimo. Bueno, una dosis de esto, ¿cuánto puede costar? Esta vale 40 mil, pero nosotros los que trabajamos esta parte de naturista tenemos también que tener muchísimo cuidado porque esto no se le puede vender a cualquier persona. Las personas que sean hipertensas, anticoagulados, yo tengo que tener mucho cuidado en vender cada medicina, por eso a mí me gusta indagar cada persona y preguntarle qué ha tenido, de pronto yo pregunto demasiado, pero es importante preguntarle al cliente, exactamente, para poder recomendar el producto. Oye, y se me olvidó, pasé por la cabeza y se me olvidó el cabello, por Dios, tan importante que es para el ser humano, para su imagen, pero ¿qué tiene usted para el cabello? Claro que sí, para el cabello tenemos la biotina, me encanta. ¿Para qué sirve? La biotina para la caída del cabello. ¿Y por ejemplo así los mediocalvos como yo? Exactamente, le vendemos la biotina. ¿Ah, eso sirve para eso? Claro, la biotina que la... O sea, evita la caída, pero también hace que salga. Es súper especial para la caída del cabello. Esa es una pasta, una pasta de consumir. Exactamente, es una pasta blanda, es en soft gel y es especial también para las uñas quebradizas, para las personas que ¡ay! se nos va las uñitas con cualquier cosita. Por un like y por el otro. Entonces es importante la biotina. Bueno, ya el cabello, la cabeza, la vista, ¿qué? ¿Para recuperar de pronto, para darle energía a la vista? Bueno, para la vista tenemos el... Tengo pues el betacaroteno, me encanta muchísimo, que es un componente de la zanahoria, ya vienen sus cápsulas en sus pastillitas. Sí. ¿Cómo se llama betacaroteno? Betacaroteno, bueno no tengo. Bueno, ahora me las muestra. Bueno, betacaroteno, listo. Voy a mirar, yo estoy aquí de perfil, no se me alcanza a ver la barriga. Si estoy pasado de peso, que suplemento alimenticio tiene o qué tratamiento podría usted ofertar para las personas que tenemos un sobrepeso, que veremos de pronto estar esbeltos y... Eso está. Podemos venir aquí a preguntarle. Bueno, para eso primero yo pregunto si vas bien todos los días a hacer de tu cuerpo al baño. Entonces, creo que es algo muy importante porque algo característico de aquí de San Gil es que hay mucha gente con estreñimiento. Entonces, hay que mirar si estás muy estreñido. Entonces, te damos tu fibra y eso te ayuda a bajar, a evacuar muy fácilmente. Sí. Y de pronto a bajar un poquitico también tu peso, tu abdomen. Ajá. Bueno, mire para todo. Y dependiendo la alimentación también. Ah bueno, cada persona. Yo les pregunto cómo te alimentas, qué comes. Bueno. Tienes estreñimiento. Exacto. Tienes estreñimiento. Tienes estreñimiento. Tienes... Y de pronto no estás comiendo a las horas que son. Ojo con eso, que eso genera desordenes. Y bueno. Y cómo estás comiendo, por ejemplo, en tu cena, que eso también ya al comer un almuerzo a la cena, eso también hace que la persona... Sí, que usted llega a la cena y se come un plato de sopa y repite la sopa. Come yuca, plátano, carne oleada, como hace Berinder Fuentes en la casa. Bueno, mire usted. Tengo por acá también otra consulta. Ya vamos a las articulaciones. Articulaciones, articulaciones duelen, las rodillas se desgastan. Usted me dice que colágeno tiene. ¿Eso cómo lo vende? Exactamente. El colágeno lo uso de esta manera. De esta manera. Oh, mire usted. Oiga, qué presentación tan agradable. Voy a decir algo y me perdonan las personas de pronto que yo llegue. No quiero ofender absolutamente a nadie. Pero es importante que miremos los componentes de cada producto. ¿Por qué? Porque lo están vendiendo empacado, envasado. No sabemos de qué manera. Me lo venden por libras. En cambio, esto viene empacado. Con sello de calidad y garantía. Libre, libre, libre de maltodestrina, que es lo que engorda. Libre de gluten, libre de soya para las personas que sufren de la tiroides. Entonces, me parece, me gusta pedir excelentes productos porque de los excelentes, o sea, ha sido mi filosofía, Jairito. Si yo vendo productos excelentes, va a haber excelentes resultados. Y eso es lo más importante. Y la gente va a volver sola a venir a comprar. Bueno, para terminar, ya hablamos de articulaciones. Me dice que el colágeno es extraordinario. Hablamos de digestión, estreñimiento. Me recomendó algo para los pulmones. Este es el tres aceites. Hay de todo acá. Algo muy natural. Bueno, esto, por ejemplo, viene de una empresa grande, multinacionales en oportunidades. Hay diferentes resultados, como lo manifiesta ella. Pero algo como más cercano, vemos que hay unas hojuelas, que tiene usted unos manís, que se procesan en casa y que de pronto se pueden también venir a preguntar acá porque son muy efectivos. ¿Tiene usted Linaza? ¿Maneja esa clase de productos? Claro que sí. Trato de vender todo lo que tiene que ver con frutos secos, la linaza. La gente la pide muchísimo. La chía. Bueno, estos productos que también los encuentran acá. La avenita. Bueno, la granola. También tenemos la granola. Hay dos tipos de granola. ¿Qué es la granola? Muestra, a ver. Es una granola que viene bañadita con un poquito de panelita, de mielecita. Y la natural. 100% natural. Especial para personas que sufren de diabetes o que quieren todo 100% like. Y bueno, aquí está, ¿no? Porque las personas con diabetes hay que tener también especial cuidado con lo que tiene que ver el azúcar. Yo quiero preguntarle algo. Hay personas que se preocupan mucho por la piel, sobre todo las damas, que quieren mantener su piel suave, tersa. ¿Qué tiene usted para esa clase? Ya es como cosmética y facial. Algo que pueda aplicarse uno y que le dé resultado. Claro que sí. Yo vendo muchísimo todo lo que tiene que ver con unas pastillas que son americanas. Mire, por ejemplo, este aloe vera con vitamina E. Son pastillas que tú las abres, así como esta. Estas no se toman, no se toman. Vienen así. Y tú lo aplicas, tú lo aplicas, así como se ve acá. Y lo dispersas, lo frotas. Es de uso tópico. Y en la piel, y te va a dejar una piel. Permítame a qué huele. No, ven te aplico, ven te aplico. No, espérate un momentico, me limpio porque... Ah, no, 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 no. Es que este brazo, esta mano... Bueno, a ti ya se me ha acabado. No importa un poquitico. Pero tú lo haces, frótalo exactamente. Ah, vean. Y eso ahorita en dos minutos se absorbe y te va a dejar tus manos suaves todo el día. Tu piel, excelente. De verdad que son productos americanos. Mascarillas faciales, vende cositas así. De todo, claro que sí. Bueno, tiene... Voy a preguntar algo porque de pronto el televidente... ¿Tiene algo para la pecueca? Bueno, hay un desodorante. Hay que preguntar de todo. Aquí viene un gusto. Hay un desodorante que lo vendo bastante. ¿Cómo se llama ese desodorante? Se llama el sweet. ¿Sweet? El sweet. Es más, tengo dos desodorantes. Uno, este negro, es especial para la alta transpiración y el olor para los chicos que... Transpira muy fuerte. Demasiado y que, bueno, el olor... Eso se llama, levantan el ala y se desmayan tres. Exactamente, entonces... ¿Y para los pies también podría servir? Este es súper recomendado para la alta transpiración. Y tengo el especial para los pies. Para el olor de las personas que de verdad que necesitan... Pies muy calientes. Exactamente. Y demasiado, pues, esto evita absolutamente el... Bueno, vine por un par de preguntas. Mire, toda la cátedra que me ha dado esta mujer. Yo quiero invitarla. Creo que ¿cuánto vamos en tiempo? Por favor, compañero, usted que está allí. Once minutos. ¡Once minutos! Dios mío, mire todo lo que nos ha aportado usted para el conocimiento de las personas. Dígame usted lo más raro que vende aquí, lo más raro que usted dice... Lo más raro. A ver, por favor. Hay cosas raras. De coca. ¿Cómo? Es especial. Esto es en apoyo a los indígenas de nuestra Sierra Nevada de Santa Marta. De verdad que es algo que ellos tienen también para poder dormir. Vienen en tizanitas. Es un uso que viene de generaciones en generaciones. Exactamente. Hoy lo convirtieron en un producto, es una aromática. Y yo apoyo muchísimo. Ellos venden todo esto bajo una sentencia judicial porque esto no tiene INVIMA, pero bajo una sentencia ellos se están vendiendo. ¿Han podido comercializar? Claro que sí. Y mi apoyo también es para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, hay de todo. ¿Hay sábila? Sí, también. ¿Tienen frasco en botellas? Claro que también. Sábila, venga por acá. Se le llama aloe vera. Aloe vera, sí. Aloe vera. Bueno. ¿Tiene pastillas de ajo? También. ¿Para qué sirven? Esas son para la hipertensión. ¿Qué sirven? Lo puedes tomar también dependiendo la concentración. Tú lo tomas. Ya sea, si es bajita concentración, se toma dos, tres veces. Si es alta, pues una sola vez. Hay que mirar porque hay que leer. Hay que leer cada componente y sobre todo lo que tiene que ver con el miligrama. Y por ejemplo, para José Antonio que no duerme bien. José, no duermes bien, Josécito. Se levanta a las dos. Bueno, llega al programa y se va a temprano. Él no puede dormir mucho. ¿Qué le podríamos recomendar? Me encanta, me encanta, José. La melatonina que es súper excelente. ¿Para eso? Me gusta recomendarla primero en bajita concentración y mirar si te sirve. Si no te sirve, subimos después para una concentración más alta y dependiendo de eso. Pero no me gusta de una vez que te lleves una concentración muy alta porque te puede servir una muy bajita primero que todo. Perfecto, muchas gracias. Jairito, ¿yo puedo agregar algo? Como no, por supuesto. Bueno, yo quiero agregar que este negocio está abierto para todas las personas que necesiten. Mi filosofía es ayudar a la gente, no vender por vender, Jairito. Porque no... ¿Dónde estamos ubicados? Exactamente, estamos ubicados en la carrera novena, número 1126, enseguida de Arequipe. Cualquier cosa, aquí los estamos esperando con todo el cariño, la mejor atención. Bueno. Porque desde una persona... ¿A qué horas empezamos a hacer bien? No, eso sí, corrí el horario una hora de nueve a una y de tres a siete de la noche estoy acá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el domingo a veces vengo dependiendo la actividad, porque no puedo perder de vista mi familia. Perfecto, y el 19 a votar, como todos los colombianos. Y el 19 todos a votar. Bueno, muy bien, continuamos en Mañaneando por acá. Vamos a despedirnos en agradecimiento a nuestro querido tío, quien hizo la cámara nuestra hoy. Chao, nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.